hola hola nuestra sala ya está qué día somos hoy somos iniciamos otra semana lunes 22 de verano del segundo año para esta semana que tenemos hoy tenemos un día de verano en el momento lo hago le voy a hacer algo danza de las melusas lunares ahora no hay nada ya no hay nada ya y ahora que tengo por acá tengo que dejar todo esto esto se queda ahí esto se queda ahí esto se queda ahí o sea las estas barras de ellos no van cargando es necesario recoger es exacto para que puedan volver a recargarse ahí están los melones también los cafés y los maíz y el maíz ahora que haríamos tenemos solo una semana y no sale una semana el melón que pondría ahí a ver que son las 7 y 10 ahorita voy a tiendan a pie a ver, ¿dónde estamos? vamos, ajaré que no me hace que no te haya algo en otra cosa las 7 y 10 voy a fijar que tengo menos los raules y estaría contando lo que tengo menos vaya, yo lo pude hacer por más grandes en la parte ¿por qué no se hace como película? los melones, no sé si tocaras en los pasteles, dos a y 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